Mi nombre es Fabricio Ballarini, soy biólogo y investigador de Iconicet y soy el director del Departamento de Ciencias de la Vida de Litro. Lo que quería contarles o lo que le quería proponer es algo que a mí realmente me vuela la cabeza y algo que jamás me iba a pasar menos en este año. Yo estudio el cerebro, particularmente la memoria y todo lo que tiene que ver con la conciencia, la memoria, la condición me fascina y vivo leyendo cosas. Hace aproximadamente ocho o nueve años me llamó la atención un paper de unos científicos japoneses. Lo que querían hacer estos científicos era estudiar lo que soñamos. Para mí eso era una locura, meterse adentro de los sueños y se cubren a predecir esos sueños. Lo que hicieron ellos de forma manual, por así decirlo, usaron unos resonadores, unos aparatos gigantes y pueden escanear la actividad cerebral de las personas y pusieron a las personas a soñar. Cuando las personas soñaban y tenían sueños muy vividos, salían y les contaban sueños. Por ejemplo, soní con un gato, soní que volaba, soní que en una playa. Lo que hacían los investigadores era de forma muy minuciosa ver cuáles eran las regiones del cerebro que se le activaban y cuál era el relato que tenía la persona. Así podían armar un mapa y predecir los sueños. Es decir, ponían una persona a soñar, esa persona no decía nada y en base a la actividad neuronal decían seguramente soñaste con un gato. Eso para mí era una locura, predecir un sueño, meterse con una máquina adentro de un sueño. Estos mismos investigadores hace tan solo unos meses sacaron una nueva publicación. Gracias a una inteligencia artificial, esta inteligencia aprende esta unión entre actividad neuronal y patrones del sueño. Pero lo aprende también que no solamente puede predecir que soñaste, sino que puede dibujar tu sueño. Lo cual para mí fue como, no puede ser, como una inteligencia artificial se mete adentro de tu cerebro y puede dibujar un sueño. Pero esto, al toque, terminó siendo viejo porque a los dos meses otro grupo, usando una inteligencia artificial similar, hizo un descubrimiento que realmente yo no lo esperaba en mi vida. Sabía que en algún momento de la humanidad iba a suceder, iba a pasar, pero no tan pronto. El futuro se me acercó, nada, a la puerta de ese paper cuando vi que estos investigadores lo que hacían era meterse no a los sueños, sino a los pensamientos de las personas. Básicamente lo que hacían era usar un mismo resonador que veía la actividad cerebral y ponían a una persona a escuchar un podcast o a ver un vídeo. En los momentos en los que las personas escuchaban el podcast o oían el vídeo, la actividad neuronal se desataba con furia en nuestro cerebro. Entonces, cuando la persona escuchaba una frase, el cerebro reflejaba cierta actividad. Esta inteligencia artificial estaba aprendiendo a machear, a conectar palabras, frases, verbos, sentimientos, algo muy complejo que es nuestro lenguaje con actividades neuronales. Lo que hacía esta actividad tecnológica sobre nuestro cerebro era aprender lo que pensábamos, cómo pensábamos. Con sólo media hora de esa exposición, esta inteligencia artificial podía predecir el pensamiento. Es decir, ponían a una persona en el mismo resonador, lo hacían pensar cualquier cosa y esta inteligencia artificial escribía en un texto tu pensamiento. Mi cabeza hizo ¡BOOM! Sí, digo, esto no puede ser. ¿Cómo lo pueden desarrollar? Leí el paper 250 veces y realmente me sorprendió, me cambió todo, cambió todo mi paradigma científico hasta el momento. La gran pregunta que me hago es que eso tiene una virtud en salud impresionante. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que tienen decenas de patologías, en las cuales están perfectas a nivel cognitivo, pero no tienen la posibilidad de comunicarse con el exterior. Medir esa actividad neuronal les brindaría a estas personas comunicarse, salir de esa cárcel que es el cerebro y poder estar en contacto con su familia, con los médicos, tomar decisiones. Pero por otro lado, a nivel tecnológico es muy fuerte que una inteligencia artificial y que la tecnología se pueda meter adentro de nuestro cerebro y entender y predecir tus pensamientos, es básicamente algo que patea todo el tablero de la humanidad. Así que mi gran pregunta, que me la sigo haciendo y espero que ustedes se le hagan en estos momentos, es ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Ya se vincula de otra manera con la tecnología? ¿Es la tecnología un apéndice necesario para nuestro cerebro? ¿Ya estamos en otro paradigma tecnológico en el cual, por ejemplo, el celular es un apéndice de la memoria? Bueno, la pregunta se dejo a ustedes y espero que me sorprendan con sus preguntas y con sus hipótesis.